qué tal amigos de tecno cat espero que te encuentres bien yo soy mi luna y traigo para ti el hombre sin primera toma de contacto del motorola edge 40 estoy muy emocionado de mostrárselo este dispositivo porque está muy bonito con respecto a diseño y también colores que implementa la marca vamos rápidamente el unboxing aquí tenemos el dispositivo en color viva magenta la verdad está muy bonito el dispositivo luce muy bien un equipo fabricado completamente en piel o cuero vegano la verdad se ve muy pero muy bonito el dispositivo eso sí cabe mencionar que estos equipos actuales de motrol a traen un aroma dentro de la caja o el mismo a piel bien impregnada de un aroma único como un perfume lo cual le da un top dentro de la marca por supuesto así que vamos a dejar esto a un lado porque aquí en el interior de la cajita pues vemos el logotipo de motorola pero acá atrás hito siempre implementa un holder citó más donde el fabricante nos añade pues guía rápido de uso del dispositivo la herramienta para poder extraer la tarjeta así y tenemos aquí la funda plástica que es un case rígido que es para proteger el diseño de nuestro motor light 40 la verdad luce muy bien pero bajo mi punto personal yo prefiero utilizarlo sin la funda que la verdad se luzca como tal el dispositivo que más bien el interior de la caja pues vamos a ver prácticamente que de este lado pues viene esto y tenemos un cargador de 68 watts de potencia en el dispositivo con entrada tipo c así que por obvias razones tenemos el cable que es tipo c a tipo c ya tengo el dispositivo en mano así que vamos a encenderlo a la una a las dos y a las tres presionamos el botón de power aquí está iniciando el logo de motorola y en lo que dice vamos a hablar al respecto sobre la botonera física laterales que tenemos el botón de power volumen menos y volumen más laterales que se encuentra completamente limpio parte inferior contamos con el puerto de carga tipo c altavoces micrófono de cancelación de ruido y también la ranura para poder añadir la tarjeta sim mientras que en la parte superior tenemos la leyenda de dolby atmos y también un micrófono de cancelación de ruido con respecto al diseño debo mencionarte que el equipo luce muy bien se sienta muy bien a la palma de la mano un equipo muy minimalista delgadito se siente muy premium y con buen agarre eso sí la textura que implementa aquí el cuero vegano hace que se vea muy top el dispositivo la verdad luce muchísimo disponible en este color que es el viva magenta que tiene el logotipo aquí de pantone también y este encuentro disponible en verde olivo y si no mal recuerdo también el negro que la verdad son equipos muy bonitos la verdad lucen muchísimo con un arreglo de cámaras pues con donde implementa este módulo de cámaras cuadrado de lenta dos lentes la verdad se ve muy top el dispositivo con respecto a su diseño como primera toma de contacto debo mencionarte que el motorola edge 40 implementó una pantalla p o led curva de 6 puntos 55 pulgadas en resolución full hd plus en la primera impresión vemos que tiene una pantalla de buena calidad nitidez y contraste eso sí una pantalla muy fina con respecto a los marcos ya que todos los marcos son reducidos tanto la tener izquierdo derecho parte superior e inferior la verdad se ve muy bien el dispositivo la curvatura no es tan pronunciada en los laterales lo cual pues se siente mucho mejor la curvatura a la hora del agarre a diferencia de su hermano mayor el motor edge 40 pro eso sí tasa de refresco de 144 hertz brillo hasta 1200 nits en pantalla para tener mejor visualización en interiores como también en exteriores principalmente a lugares a contraluz y tenemos tecnología hdr 10 plus lo cual garantiza una mejor visualización de contenido multimedia grabado principalmente en plataformas para el vídeo prime de netflix o disney que sea hdr vas a tener una mejor calidad de imagen con respecto a pantalla principalmente en los colores con mayor profundidad la verdad se ve muy bien con primera toma de contacto la pantalla del motorola edge 40 hablando un poquito más al respecto de este terminal tenemos el sistema operativo android 13 con capa de personalización muy conocida por parte de motorola estilo my ut 5.0 una nueva personalización por parte motorola pero muy limpia prácticamente esté muy minimalista como acostumbra lo hace bien tenemos un sistema operativo mucho más limpio lo cual tenemos mejor capa de personalización al estilo android puro algo importante en este dispositivo es su batería cuatro mil cuatrocientos miliamperios y tiene carga rápida de 68 watts y carga inalámbrica de 15 watts y para todos aquellos usuarios que les importe el tema del rendimiento contamos con el profesor miatec dimensity ocho mil veinte 8 gb en ram 256 gb de almacenamiento interno lo cual experiencia de jugabilidad va a ser buena con respecto al dispositivo es la primera toma de contacto y puedo mencionarte que la verdad se ve muy bien luce muy fluido en el dispositivo como primera toma de contacto a la hora de estar jugando eso sí tenemos conectividad 5g de certificación ip68 desbloqueo facial y sensor de huella digital en pantalla en cuanto al apartado fotográfico tenemos un módulo cuadrado que implementa dos lentes y acompañado de dos flash led tenemos el lente principal de 50 megapíxeles con establección óptica tenemos otro lente de 13 megapíxeles ultra gran angular con tecnología de fotografía macro mientras que la parte frontal tenemos una cámara de 32 megapíxeles añadido en el punch hole en el centro de la pantalla y qué tan importante es tener fotografías de 50 megapíxeles o alta resolución pues prácticamente al tener un sensor de gran capacidad tiene mayor detalle la fotografía pero la pregunta es cómo la activamos o cómo lo utilizamos ese sensor pues aquí tenemos la opción de 50 megapíxeles es cosa de activarla y así vamos a poder tomar fotografías en la capacidad de lente de mayor pixelaje justamente para una fotografía con mayor detalle ahorita es en el estudio pero en el próximo vídeo de test de cámara que tienes que ir a ver pues ahí te muestro todos los resultados de fotografía en alta resolución pero la verdad es bastante bueno el sensor que implementa motorola en su fotografía de 50 megapíxeles la verdad bajo mi punto personal de los equipos más bonitos principalmente por el precio y también características muy prometedoras 10 mil pesos mexicanos cambio dólares aproximadamente como unos 550 dependiendo el cambio de la moneda actual también implementa altavoz estéreo sonido dolby atmos bluetooth 5.2 wifi 6 y también nfc esto solamente fue la primera toma de contacto el unboxing para que lo conozcas y sus características no te vas a perder los próximos vídeos de test de rendimiento la review como incluso también el test de cámara así que sin nada es que decir amigos pero que te gustó este vídeo recuerda apoyarnos con tu me gusta tu comentario nos vemos y hasta la próxima chau